A la selección mexicana no le bastaron las ganas y la iniciativa ante Jamaica para buscar el triunfo en su segundo partido de la Copa Oro, porque el Tri nunca pudo descifrar a un rival que se le cerró absolutamente, renunció al ataque y se dedicó a esperar atrás, para sacar un punto en el empate a cero goles, en duelo disputado en el Sports Authority Field en Denver. Esta vez, Juan Carlos Osorio mandó cinco cambios con relación al duelo ante El Salvador y aventó como titular en el ataque a Eric Cubo Torres, quien avisó temprano en el juego con un remate al poste pasados los 20 minutos, sin embargo, de ahí en más, el delantero del Houston Dainamo 1 tuvo más par que en el encuentro y se fue apagando poco a poco. El único punto positivo de este encuentro fue el debut de César Montes con la selección mexicana, quien ingresó con el número 13 por Rodolfo Pizarro al minuto 46. Un equipo jamaiquino que no quiso ir al frente, porque le ofreció al Tri toda la iniciativa, lo invitó a atacar todo lo que quiso, mientras esperaban su oportunidad al contraataque. Poco a poco, los reggae boys se fueron estableciendo mejor en el campo, también porque México presentó severas imprecisiones en el último cuarto de cancha y hasta por momentos lució soporífero. Ni a través de Elías Hernández, ni con Jesús Gallardo quien constantemente cambió el perfil, el Tri tuvo la profundidad deseada, pases equivocados y hasta toques de bola de rutina muy imprecisos. Incluso, hasta Edson Álvarez, abandonó la zona defensiva y se adelantó más de la mitad de la cancha para buscar cómo abrir al rival, aunque también cayó en la desesperación y al final, nada de nada, en un duelo que sin duda será para el olvido.